Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado sobre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una pregunta que yo te haría es, ¿qué tipo, habiendo escuchado esta parábola, qué tipo de tierra eres tú? ¿Eres tu corazón? ¿Está duro? Y cuando yo digo duro, bueno, ciertamente hay algunos que, por ejemplo, mienten con toda desfachatez, que son cínicos. Algunos que gobiernan el mundo, así son. Yo creo que hemos sabido también de personas que son estafadas por gente que es mentirosa. Su corazón es duro, no se compadecen de los demás. El otro día veía el de una persona mayor que fue arrojada de su casa por sus propias hijas. Y es la segunda vez que lo hacen, ¿eh? Ha habido gente que ayuda a esta señora mayor. Pero, en fin, sí, 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 hay quienes tienen el corazón duro. Seguramente que podríamos estar hablando de personas que fueron bautizadas, ¿eh? Y entonces cerraron su corazón a la palabra de Dios. Ahora imagínate aquellos que ni siquiera aceptan a Cristo y lo rechazan. Bien, hay algunos otros, se los dice que es como un terreno pedregoso. A veces se guarda tanto odio, tanto resentimiento o mucha tristeza. Por ejemplo, ahora con la pandemia, hay muchas personas que se cuestionan y hasta están enojadas con Dios. O están enojadas con el médico o hasta con la persona que se murió. Y entonces les cuesta trabajo entender la presencia de Dios en sus vidas. Hay otros que, pues, sí, reciben la buena noticia. Se alegran, ¿verdad? Ah, sí, rápido, no, no, muy bien, cuente conmigo. Pero son muy inconstantes. O otros que son los problemas de la vida. Las deudas, las carencias económicas. Es donde vivir justificables, ¿eh? Definitivamente. Fíjense que el Señor Jesús no está rechazando a nadie, nada más está hablando de la realidad. Una realidad que, pues, seguramente nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor. Y lo mejor es de que también habla de aquellos que quizás en algún tiempo fueron un terreno muy duro, cerrados a Dios. Que quizás fueron, como diríamos, como flor de un día, inconstantes, pero perseveraron. Y después, pues, pensaban que ya tenían una solución fácil con el Señor. Y se dieron cuenta que el Señor no tiene soluciones fáciles. El Señor lo que nos da es su gracia para que nosotros encontremos las soluciones. Y fáciles o no, las pongamos en práctica. Por eso está el terreno que del 30, el 60, el 90 por ciento. Y ese terreno definitivamente lo podemos ver en los santos. Y lo podemos ver en las personas que se mantienen firmes. Que no se dan por vencidas. Que salen adelante. Que perseveran en la oración. Que son felices. Hay que recordar que algunos de los frutos que el Señor nos da, que espera de nosotros, ciertamente es la conversión a Él. Me vuelvo a Él. Y constantemente, a pesar de que fallo, a pesar de que caigo, me vuelvo a Él. Y sigo estudiando Su Palabra. Y sigo escuchando a aquellos que saben y que iluminan mi camino. Y persevero. Y bueno, mientras en el camino sigo haciendo el bien. ¿Tú de qué tierra eres? ¿De los duros? ¿De los que necesitas esa agua que ablande tu corazón? ¿De los llenos de rocas? ¿La gracia de Dios que quita los pecados y todos los odios y los resentimientos? ¿De los inconstantes? ¿Para que iluminado por el Espíritu Santo te mantengas firmes? ¿De aquellos que se abren a la alegría de recibir a Jesús en su corazón y lo comparten con los demás? ¿Tú eres el que tienes que elegir? ¿Qué tipo de tierra tú eres ante la Palabra del Señor? Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. ¡Gracias!